Preciosa casa inglesa para entrar a vivir en la zona del Ixample, completamente reformada con detalles de gran calidad y de diseño. Fijaros en las vigas que tengo aquí arriba, que son de madera, y veréis una pared en el comedor de obra vista que le da un encanto rústico muy especial. Si buscas una casa así, mírate el vídeo y si te encaja, llámame que vamos a arreglar. No quiero estar en la ciudad, pero es difícil de encontrar la razón para ir a vivir. No quiero estar en Nueva York, porque es un lugar bajo un crimen. No quiero estar en las portas donde se ha caído todo el tiempo. I don't want to be in San Francisco in the early morning dew I just want to spend some time with you I don't want to be in London cause the skies are always gray I don't want to be in Paris cause I don't parl in home from safe I don't want to be in China with a horrifying flu I just want to spend some time with you It's a rainy Sunday morning in Ben-Huron The pious folks all scurry in the church We watch them trudge through mud and sludge I guess this place could be a whole lot of...